BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigas y amigos de BPI TV, bienvenidos a nuestro programa como siempre. Una semana hermosa porque es la semana de la unidad, de la familia, de reencontrarnos con gente que queremos. Por supuesto de recibir en nuestras casas al niño Jesús y de los mejores deseos para los años que vienen. Los venideros. Hoy vamos a comenzar con el padre Chulano. El padre Chulano es un barquisimetano que se está ganando el corazón de cada uno de nosotros por la forma como él está acercando a la feligresía, a Dios, a la iglesia. Nos encanta compartir este espacio de BPI TV con él porque nos va a dejar un mensaje hermoso, positivo y muy lleno de espiritualidad. Así que los invito a que lo disfruten de inmediato en Alba Cecilia en directo vía web a través de BPI TV. El padre Chulano es un hombre súper querido en Barquisimeto y ya a través de las redes sociales también está siendo un hombre, un influencer importante en la forma de acercarse a Dios de una manera diferente. Padre Chulano, Jesús, Género Pérez, bienvenido a nuestro programa Alba Cecilia en directo a través de BPI TV. Gracias por acompañarnos, barquisimetano, párroco de la iglesia Santo Domingo de Guzmán. ¿Cómo está padre Chulano? ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas por allá? Los aires de San Brino. Es un honor para mí que me entrevistes, de verdad. No, y para mí que yo lo estoy siguiendo desde hace rato y estoy observando lo siguiente. Yo quisiéramos que empezáramos por allí. Usted canta carioque, usted es Batman, usted es Kiko, usted es Jesús en los momentos de todo lo que es la vida de Jesús en Semana Santa. Usted dibuja también, usted pinta. Es un artista el padre Chulano, pero lo interesante es que esta vela artística la está aplicando para acercar a la gente más a Dios. Esto es lo que me encanta. Esa herramienta que usted tiene, padre, como artista, la está usando para quizás cambiar un poquito la monotonía de la iglesia católica. Y bueno, he visto unos videos maravillosos suyos, padre. El que no lo haya seguido, le recomiendo, padre Chulano. Bienvenido. Gracias, Alba. Bueno, pues mira, en realidad, hoy pensando sobre las posibles preguntas que me ibas a hacer, por lo que comentamos un poco anoche. Tuvimos hasta las dos y media de la noche conversando. Sí, sí, sí. En realidad, no sé cómo pueda sonar esto, pero todo lo que yo hago no lo hago con la finalidad de atrapar a la gente o de que la gente se acerque. Simplemente porque me sale del alma. O sea, por ejemplo, a mí me sale del alma cantar y nosotros hacemos conciertos en parroquias necesitadas y lo hacemos gratis, nada más pedimos una merienda. No cobramos nada. Sí, yo lo sé. Me sale del alma cantando con un parroquiasito de una noche, aunque me de un vaso de agua nada más. Ajá. Pero sí tiene un objetivo, es para ayudar a los más necesitados, se acerca la gente al padre Chulano, acompañarlo. Sí, claro. Es como que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de entregar. Es algo como natural. Por supuesto que eso ayuda al acercamiento de muchas personas. Pero la finalidad es que yo igualito lo haría a si estuviera solo en una isla. ¿Ves? Porque es algo como que lo llevo en el corazón. Tal vez porque soy de una familia de músicos y de pequeños. Eso lo aprendí. Y porque lo que tengo lo doy gratuitamente. Sí. Yo no me he propuesto tener muchos seguidores en Instagram, sino ni siquiera como hashtag. Ni siquiera como publicidad, sino que todo se ha dado espontáneamente, como que la gente se conecta con uno, con la forma de ser, y lo disfrutamos. Yo creo que cuando uno ama lo que uno hace, transmite eso y la gente se enamora de lo que uno hace también, como consecuencia. Claro, padre. Es que hay algo interesante. Yo insisto que, aunque usted no lo haga para eso, yo creo que es una forma hermosa de acercar a la gente a la iglesia. La gente ve. En este año, este año ha sido importante desde el punto de vista espiritual para todos. Nos hemos acercado más a Dios porque nos ha tocado un año muy complicado, muy difícil. Pero yo siento que a través de la música, a través de las canciones, a través de la alegría, el padre Chulá lo acerca a la gente a la iglesia. Lo insisto porque siento que a veces se vuelve muy monótono, digamos que el hacer todos los días o todos los sábados o todos los fines de semana la misa de una manera, escuchar el sermón, con chale. Pero si lo hacemos con alegría, con emoción, creo que hasta llega muchísimo más a Dios. ¿Qué es lo que usted hace, padre? Claro, pero lo que te quiero decir es que cuando tú amas lo que haces y amas a las personas que sirves, se da espontáneamente el recibimiento. O sea, es como que amor con amor se paga. Es como un regalo del regalo que uno ya entrega. Esto se parece mucho a los matrimonios también. Cuando hay amor, nada es rutina. Porque cada día se descubre una forma nueva de manifestar ese cariño o ese amor a las demás personas. Sí, es verdad, es cierto. Para obra benéfica, usted ha hecho un papel con los niños bien interesantes en Batman un día, otro día Kiko. El Domingo de Ramos es un domingo viviente. Ha hecho el Padre Chulalo de Jesús. Hay unas fotografías hermosísimas. Yo vuelvo y les repito que los invito a que lo sigan en Instagram. Y sobre todo porque usted maneja mucho el tema de la energía y del universo, de conectarse con Dios de una manera muy espiritual. Sobre todo cuando estamos en momentos difíciles, Padre. Sí. Sí, es decir, yo creo que una de las cosas que influyó muy positivamente en mi vida es haber tenido una experiencia inicial con los carmelitas descalzos de Venezuela. O sea, yo antes de ser sacerdote de César, fui carmelita descalzo. Y eso como que imprime en el álbum una espiritualidad especial. Para Santa Teresa, orar no es otra cosa sino tratar de amistad con quien sabemos nos ama. Es un trato espontáneo, un trato cercano, un trato libre con un Dios que nos ama, ¿no? Y bueno, es entender que la gente está necesitando precisamente en este momento de dificultad, esperanza, alegría, fraternidad. La gente está necesitando una palabra que les diga, este no es el final, podemos seguir adelante. Esto también va a pasar. Que eso en la espiritualidad de la Biblia se mantiene hasta en el libro del Apocalipsis. Esa canción que está ahorita de moda aquí en Jerusalén no es sino un ideal que sabemos que se puede cumplir con hombres y mujeres de buena voluntad. Y a veces ocurre que las crisis, tanto personales como mundiales, como en este caso la pandemia, nos hacen como revisarnos hacia dónde vamos. Cuando tenemos como que la muerte tan cercana de las casas de uno, nos hace como preguntarnos qué sentido tiene mi vida y cómo puedo aprovechar yo lo poquito que es la vida que es tan corta siempre, por larga que sea, y que se pasa tan pronto, cómo puedo vivirla desde la plenitud, desde la paz, desde la alegría y del amor, que en el final las cosas que no se pueden comprar con dinero, pero lo que más necesitamos. Sí, padre, eso definitivamente es hermoso. Uno tiene que apalancarse a la espiritualidad, a la creencia y a lo que sabemos, pues, que Dios nos puede ayudar en los momentos más difíciles y más complicados. Justamente, yo le digo, estamos terminando un año donde la gente, independientemente de que si algunos tuvieron la suerte de no tener algún familiar que haya fallecido en medio de esta pandemia, lo tuvieron con la pandemia, o tuvieron un negocio que tuvieron que paralizar durante ocho meses, nueve meses, o tuvieron un restaurante, lo hicieron con todo el cariño del mundo y hoy en día ni siquiera ha podido sacar algo de ganancia, ni siquiera los costos. O sea, estoy hablando de la parte material y de la parte espiritual y las estoy mezclando las dos porque es un maremangu de cosas que no han sido muy positivas. Entonces, ¿cómo hacer para pensar optimistamente para el año que viene y pensar que ciertamente todo va a cambiar? O sea, ¿dónde nos apalancamos ahí en la fe en Dios? Sí, lo primero es estar en la cuenta que nosotros no tenemos poder sobre lo que nos pasa, pero sí tenemos el poder de reaccionar distinto con respecto a lo que nos pasa. Nosotros no podemos cambiar el entorno. Había un proverbio que decía, es muy difícil alfombrar el mundo, pero sí te puedes poner sandalias. O sea, ¿cómo hay que empezar un poquito desde adentro? Si nosotros cambiamos, necesariamente el entorno cambia. No en el sentido físico de la palabra, sino nuestra forma de ver las cosas. Si no vemos las cosas como una desgracia, sino como un aprendizaje. Que decía Facundo Cabral, de la cuna a la tumba, una escuela. Y lo peor que nos puede pasar es que no aprendamos nada de lo que nos pasa. Entonces, la pregunta sería decir, o sea, ante lo que me está pasando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cambios puede implicar en mi vida? ¿Cómo puedo aprovechar mejor el tiempo? ¿Cómo puedo amar más concretamente a los seres queridos? Porque si hay algo que se lamenta cuando se nos mueren nuestros seres queridos es ¿por qué no lo abracé más? ¿Por qué no le dije más te quiero? ¿Por qué no estuve más con ellos? Entonces, es caer a la cuenta del valor que tiene la vida. De que lo más importante es que la vida no se puede comprar con dinero. Que se puede comprar la diversión, pero no la felicidad. Que se puede comprar la casa, pero no el hogar. Que se puede comprar el crucifijo, pero no la fe. La medicina, pero no la salud. La cama, pero no el sueño. Las caricias, pero no el amor. El lugar en el cementerio más lujoso, pero no el cielo. O sea, lo más importante, no se puede comprar con dinero. Entonces, cuando descubrimos el valor de esas cosas, las aprendemos a apreciar y a entender que el Espíritu es lo que nos va a levantar. El Espíritu es sano. Usted tiene una cercanía muy especial también con las ancianitas y mujeres también adultos mayores que están acompañándonos en todos esos conciertos que el Padre Chulalo da. Que a veces se pone una peluca, que a veces se presenta como el Ejo, otra vez se disfraza. Y he visto videos hermosos donde esas ancianitas o esas señoras que no son tan ancianitas sueltan su muleta a bailar y cantar con el Padre Chulalo. Es una forma de devolverle la alegría al venezolano. Es una forma de devolverle la alegría a quienes están pasando por un momento complicado y difícil. Y es para pararse y aplaudirlo de pie, Padre, porque es un trabajo bonito y le sale del alma. Y usted dice, puedo estar toda la noche cantando porque me gusta cantar con un cario que además canta muy bien, tiene una voz hermosa. Y entonces, a cambio le da un vaso de agua. No importa, pero usted está dando felicidad, alegría, emotividad, esperanza. Esperanza. Esa es la palabra clave que en este momento estamos necesitando los venezolanos. Sí, hubo un sacerdote que me dijo una frase. Cuando yo era muy joven todavía no pensaba ser sacerdote. Él decía, más atrae una gota de miel que un tonel de hielo. Y el papá, Juan Pablo II, decía no solamente evangelizar, sino la nueva evangelización. O sea, ¿qué haces y cómo lo haces? Él decía que la nueva evangelización tiene que ser nueva en sus métodos, nueva en su expresión y nueva en su ardor. No importa solamente lo que comunicas, sino cómo lo comunicas. Yo digo que si el reino de Dios, que es lo que Jesucristo promueve o propuso, es un tesoro porque dice el reino de Dios se parece a un tesoro, se parece a una perla, se parece a una boda. Si es tan valioso, la pregunta que yo siempre me he hecho es, ¿por qué no lo compran? Y la respuesta es, ¿por qué no hay vendedores? ¿Por qué no hay vendedores que lo vendan de la manera más atractiva? Y cuando vendan no me refiero a la parte económica, sino que así como cuando tú vas a un restaurante, yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Porque la gente dice, bueno, pero todas las mesas son iguales y al final es la misma palabra y al final es el mismo pan de la Eucaristía. Pero yo les digo, si usted va a dos restaurantes, como lo atiende el mesero, es muy importante. No importa que sea la misma comida, incluso que sea el mismo precio, pero si hay un mesero que te presenta con una alegría en el rostro lo que vas a comer. Con cariño, sí, sí. A veces hasta el sonido de las iglesias, digo yo que es lo primero que arreglo cuando yo llego a una iglesia. A veces te regaña un sacerdote, pero el sonido está malo que uno no sabe ni por qué no regañar. Entonces es tan importante que uno se escuche con claridad. ¿Por qué no estás regañando, Romero, no? Aunque yo no regaño. Exacto, o regáñame de otra manera, no me regañes así, regáñame con un poquito más de sutileza también, ¿no? Sí, yo le digo las cosas en una misa y la gente sale convencida de que está haciendo algo mal a lo mejor, pero se sale riéndose. O sea, el padre me dijo que yo era una bruga, pues. El padre me dijo que yo era una bruga, pero me lo dijo y me da risa. Y al día sí, 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 y al día sí. No podemos volvernos a abrazar, llegará el momento que podamos volver a ser los mismos de antes. Eso es un factor que ha sido determinante este año, el no saber poder abrazar a tus seres queridos, el no poder demostrar ese amor. Porque además los venezolanos, los barquisimetanos también, porque tengo familia barquisimetana, padre Chulalo, también somos muy, muy, muy sobones. Nos gusta abrazar, nos gusta furruñar, nos gusta dar besos, nos gusta agarrar a los otros. si no sabe cantar no importa pero vente para acá con mi carioca que yo estoy cantando una canción a la chiquinquirá o a la virgen de la chinita o estoy cantando una gaita en fin padre, eso ha faltado esa cosa que es la emotividad, el abrazo el estar presente, que la gente te sienta a través del tacto usted siente que la feligresía independientemente de todo esto y de los momentos difíciles que hemos vivido este año porque han sido muy difíciles no solo por la pandemia sino por el tema político económico y social que tenemos en Venezuela usted siente que la feligresía se ha acercado más a Dios o siente que hay que hacer un trabajo allí para que se acerque bueno digamos que específicamente el cristianismo tiene un elemento comunitario tal y como lo soñó Jesucristo un elemento comunitario independientemente de la relación personal que uno tenga con Jesucristo o sea Jesucristo si dijo que cuando tú ores entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu padre cristiano secreto te premiará pero la palabra iglesia significa comunidad es imposible ser cristiano sin hermanos si eso fuera posible Jesucristo no hubieran reunido en torno a sí unos apóstoles que fueron sus amigos y una reunión que es lo que significa iglesia, asamblea es más Jesucristo dijo conchale ¿cómo le puedo yo expresar a la gente? o qué símbolo puedo utilizar para que la gente entienda que somos una familia espiritual y a Jesucristo lo que se le ocurrió fue una comida que en la misa la última cena es una comida porque eso es tan importante porque en todas las casas yo vivo en un barrio en Lujano en Barquecimiento ¿no? en todas las casas por poder que sea hay una mesa aunque sea de mano plaza remendada sí señor con algo de comida y de alimentación para la familia la forma de unirse pues sin duda alguna la mesa es el símbolo de la familia la cama no porque la cama es de la pareja pero la mesa es el sitio donde la gente medianamente se reúne en 31 o cuando pueden el día a verse a la cara ¿no? entonces Jesucristo cuando empezó a soñar su iglesia él dijo yo tengo que regalarle algo que los identifique como familia y se le ocurrió antes de Ulises su testamento fue regalarnos una cena una comida donde todos nos sentamos y compartamos ya no por una familia de sangre sino una familia del espíritu entonces dice Ulises vamos a hacer una cena y ese va a ser el símbolo de nuestra unidad entonces aunque nos encontremos con Dios personalmente y somos creyentes y somos cristianos necesitamos encontrarnos en la casa de la familia y comer el pan de la familia espiritual que nos une porque eso una de las cosas bonitas que pasa aquí en mi iglesia es que la gente no viene por compromiso no viene porque es domingo no viene por la obligación sino porque sentimos necesidad de celebrar la vida de la familia extrañamos los abrazos extrañamos la cercanía de hecho hay un momento en la misa que se llama el abrazo de la paz y que por mucho tiempo en algunos sectores de la iglesia se fue como relegando porque se veía como pecado que la gente se tocara o que se diera la paz y en algunos sitios incluso se anuló yo entiendo que en Europa por ejemplo es normal que no es una nueva normalidad que la gente no se toque en Inglaterra la gente no se toque pero hay una cantidad de suicidio mayor que en los sitios donde la gente se toca más porque el roce social y el poder de la gente te libera de la depresión te libera de la tristeza te libera de el odlamiento entonces nos encontramos con Dios pero necesitamos encontrarnos con la familia que se encuentre con Dios y ya para finalizar padre ya que está terminando el año vuelvo y repito un año que todo el mundo quiere que se vaya porque no fue fácil fue difícil fue complejo para muchos quizás fue exitoso pero yo diría que la mayoría del mundo entero y de los venezolanos hemos pasado trabajo este año por muchas razones ¿qué le diría usted a la persona que los está viendo a través de BPI TV a través de los Cecilia en directo para recibir este año que viene con ti mismo con esperanza con fe de que ciertamente las cosas tienen que cambiar para bien bueno yo creo que esto nos va a servir para entender el verdadero sentido de la Navidad hace poquito vi que Olavarrieta dijo Olavarrieta publicó su arbolito de Navidad y dice lo voy a pasar solo aquí con mi arbolito y con mis dos perritos entonces yo le escribí que la primera Navidad fue así en la primera Navidad no hubo cohetes en la primera Navidad no hubo ayacas en la primera Navidad no hubo ron porque no existía ni siquiera vino porque estaba en un PCR con unos animalitos fue en silencio total o sea como que de repente nos hemos dejado de verdadero sentido la Navidad eran unos seres que se amaban en una casita muy pobre y la única luz que brillaba era la luz del niño Jesús entonces cuando la gente pregunta ¿tiene sentido no necesitaban más porque tenían el amor no necesitaban más porque tenían el amor que nos está uniendo en persona ¿no? porque Dios es amor sí 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 entonces entonces cuando la gente dice ¿tiene sentido celebrar la Navidad? la pregunta sería ¿tiene sentido celebrar el cumpleaños de un amigo? que además es el amigo más grande que todos podemos tener el amigo que nunca falla ¿tiene sentido celebrar la vida de un hombre el único que partió la historia de la humanidad en dos hasta tal punto de que más o menos hace dos mil veintiún años dos mil veinte años estamos celebrando dos mil veinte años estamos celebrando el nacimiento de ese hombre que partió la historia de la humanidad en dos hasta tal punto que incluso las personas que no creen en él tienen que firmar en su cheque dos mil veinte después de Cristo vale la pena celebrar el nacimiento de ese niño que nos trajo la paz la alegría la esperanza eso es lo que vale la pena si vale claro que sí gracias Padre Chulalo un placer un honor haberlo tenido aquí en nuestro programa me encanta ojalá que la gente lo pueda disfrutar síganlo a través de arroba Padre Chulalo es lo máximo van a disfrutar muchísimo y cuando vaya a un crecimiento le prometo que voy por allá por su iglesia y te muestro mi perro máximo ok perfecto esta noche nos mandamos una fotito a cada uno de los perros ok usted me manda la suya y yo mando la mía buena idea bendición amén gracias Padre desde Barquisimeto para el mundo Jesús Genaro Pérez el Padre Chulalo gracias bellas palabras muy sabias yo los invito a que ustedes en esta noche buena se sienten en familia por más pequeñito que sea el obsequio que tengan para compartir es importante estar juntos estar unidos en tener esperanzas en tener objetivos para el próximo año y que esta Navidad pues nos llene de esa luz y de esa energía bella y hermosa que necesitamos para seguir adelante para construir el país que todos queremos cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr Feliz Navidad para todos en nombre de todo este equipo maravilloso de Alba Cecilia en directo a través de BPI TV gracias por estar allí siempre a través de BPI TV Gracias por ver el video.